Hoy vamos a tener un tema que me lo sugirió alguien del grupo de WhatsApp de la iglesia y bueno vamos a leer primero la palabra de Dios que es la base de todo lo que enseñamos Colosenses capítulo 3 el verso 20 dice Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a Dios y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere porque no hay excepción de personas entonces el tema que quiero tratar hoy que me lo recomiendo a alguien y le agradezco a los hermanos que me recomiendan algunos temas que uno no cae en la cuenta de que tienen la necesidad pero el que lo tiene si lo está padeciendo y es un tema muy recurrente dentro y fuera de la iglesia para el día de hoy y es cuando mi hijo no acepta a mi nueva pareja cuando mi hijo no acepta a mi nueva pareja para que lo tengamos en el título cuando mi hijo no acepta a mi nueva pareja entonces en el contexto donde estamos viviendo hoy en día desafortunadamente pareciera que estuvieran entrando a la onda de lo desechable ya he conocido parejas que no han durado ni un año casados escuche, ni un año y en ese transcurrir del matrimonio vienen lo que son los hijos y cuando hay un divorcio es el eslabón más débil son los hijos y muchas veces hay disputas para la custodia para saber quién queda con ellos y hay enfrentamientos y entonces una pareja el uno hace quedar mal al otro y es que su papá esto y es que su mamá aquello y los ponen en medio como en un partido de tenis tim, 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 tim bueno, el niño o el menor se encuentra en una situación difícil para él porque no estaba acostumbrado a esto y de repente uno de los dos tiene una nueva pareja ¿cierto? y como dije anteriormente no es solamente fuera de la iglesia dentro de la iglesia tenemos gran cantidad de matrimonios reconstruidos reconstruidos quiere decir que uno de los dos que está formando la nueva pareja ya tuvo una relación previa ya tuvo un matrimonio previo y ya quiere tener una nueva experiencia conyugal, amorosa todo este tipo de cosas pero hay un hijo en la mitad hay alguien en la mitad que lo tiene y que no se puede evitar esa persona que está en la mitad puede que conviva con el con el que quiere realizar su nuevo matrimonio o simplemente el hombre le dice si yo yo quiero tener una nueva relación quiero tener un matrimonio pero quiero contarte que en mi matrimonio pasado tengo uno dos o tres hijos o ella porque ya hasta las mujeres dejan los hijos ya es muy común de que las mujeres abandonen los hijos y se los dejen al padre o que sean retirados por bienestar familiar o alguna autoridad competente se los quitan porque no tienen la posibilidad de tenerlos bien o por muchas circunstancias entonces tiene que decir la dama yo también tengo hijos de mi anterior matrimonio uno o dos o quien sabe que cantidad entonces se presenta mucho dentro de la iglesia esta problemática mi hijo o mis hijos pero hablan en singular hoy mi hijo no acepta a mi nueva pareja y la pregunta es hermano ¿qué hago? ¿será que tengo que renunciar a mi felicidad? ¿será que tengo que renunciar a mi posibilidad de tener una compañía para la vejez? ¿será que tengo que renunciar a la posibilidad de volverme a realizar como persona como hombre como mujer en todos los ámbitos solamente por complacer a mi hijo a mi pequeño o a mis hijos? ¿será que no tengo la oportunidad de ser feliz ya que en mi anterior matrimonio no lo pude ser? entonces tengo que renunciar a todo esto pues vamos a ver de verdad que para mí fue un reto preparar esta enseñanza y hoy la quiero compartir con ustedes en el nombre del Señor Jesús entonces dice que es normal que no siempre reaccionen los hijos de la manera que esperamos dice ah hoy perdí la conectada al programa porque es que yo ni soy divorciado ni soy viudo ni soy madre ni padre soltero etcétera pero usted conoce a alguien que lo es y usted puede ayudar usted puede ayudar porque como pastor me ha tocado enfrentar unos problemas tan grandes tan serios con parejas que tienen su matrimonio reconstruido pero los hijos pareciera que se convirtieran en una en una piedra en el camino como un estorbo como una dificultad para que ellos puedan ser felices ni siquiera son los problemas de familia de pareja son los problemas con los hijos de uno de los dos entonces es normal que los hijos no siempre reaccionen de la manera que esperamos por eso si tu hijo no acepta a tu nueva pareja lo primero que hay que hacer es no te desesperes la paciencia y algunos consejos que yo le voy a dar hoy le ayudarán a sobrellevar la situación los niños en general al romperse el vínculo entre sus padres muchas veces tienden a enfocarlo como algo exageradamente malo y están pensando que la nueva persona que llega a estar con su padre o su madre vienen a robarles el corazón de ellos y que muy posiblemente van a quedar abandonados si es la mamá la que se consigue una nueva pareja están pensando que esa persona llegó a quitarles el puesto o el lugar a ellos y que mamá se va a ir con él y lo va a dejar solo o parecido si es al revés con el papá entonces hay que entender que para los niños la familia es el lugar donde se sienten seguros y confortables podemos decir que para los niños la familia es su zona de confort y si esta se rompe todo tambalea debemos de tener paciencia y mucha comprensión para con los muchachos esto no es como por arte de magia no esto hay que tener su su técnica su paciencia y hasta oración entonces es importante que logres entender las reacciones que muestra tu hijo cuando le presentas tu nueva compañía cierto porque porque tienen celos porque tienen temores cierto o porque ellos creen que de pronto puede volverse a repetir el sufrimiento que te vieron pasar hace algún tiempo entonces el niño le dice mamá es que yo no quiero que usted vuelva a llorar mamá es que yo no quiero que a usted la vuelvan a golpear mamá es que yo no quiero que a usted la vuelvan a traicionar papá es que yo no quiero que nos vuelvan a dejar solos otra vez y que ella se vaya y nos vuelva a dejar solos y que o sea ese es el temor que ellos tienen cierto entonces que bueno que bueno que usted piense en todo esto en los sentimientos que están surgiendo en su hijo cierto y no son argumentos de poco peso debido a que el padre con el que ellos nacieron no está y viene otra persona a suplir o a reemplazar el puesto que estaba ocupando quizás una persona que aman mucho cierto porque el hecho de que la pareja se separe no quiere decir que el hijo no quiera a su padre hermano los niños son tan preciosos que aunque el padre sea malo los hijos lo aman y yo aquí quiero hacer un paréntesis y quiero decirle a las parejas que están en proceso de divorcio o de separación por una u otra causa usted no gana nada dañándole la imagen desde su padre o de su madre a su hijo háblele mal y háblele mal y háblele mal usted no gana nada porque de todas maneras para él es el papá y la mamá esas parejas que son abonando y echándole leña a la hoguera que es que su papá esto que es que su mamá aquello antes más bien enséñale a respetarlos porque es que la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra porque es el principal o el primer mandamiento con promesa yo lo quiero invitar gana más enseñándole aquí a mí a su papá y a su mamá ganas más que no hablándole mal que no separándolo que es que él que es que aquello si yo sé que muchas veces usted habla desde la ira porque hubo una traición o porque hubo un maltrato o porque hubo un abandono o porque hubo una violencia etcétera yo sé que eso se hace desde desde ese punto de vista desde la herida pero si le digo que es más lo que pierde que lo que gana cuando usted trata de hablar mal de su ex delante de su propio hijo entonces para para su hijo la idea la idea de sustituir a uno de sus dos padres es muy dolorosa y esto puede llevarlo a él a cerrarse totalmente en una burbuja buscando protección y a tener que pensar que entrará alguien nuevo a la familia entonces su hijo escuche su hijo siempre estará pensando que él pasará a un segundo plano hay que entender hermanos que su hijo es infinitamente inferior en madurez mental que usted es simplemente un niño cierto su hijo no tiene la madurez mental y emocional para entender el cambio que está sucediendo en la casa él no lo tiene entonces a veces las parejas se enojan es que usted no entiende es que usted esto es que él es un niño y yo quiero que usted lleve ese proceso despacio porque entre más brusco y entre más alterado esté usted más daño y más repulsa tendrá el muchacho hacia la nueva pareja y vamos a ver hoy consejos y todas estas cosas cierto hay muchos factores que hacen que su pareja no se lleven bien y eso puede variar por ejemplo de cómo fue la separación suya con su pareja acuérdese a veces el hijo está pensando más en usted que en él entonces por eso está así entre ellos hay que mirar qué factores qué edad tiene el niño qué personalidad tiene el niño yo he conocido parejas donde le presentan ah esta esta es mi nueva pareja hola y ya no dice nada más y hay otros que ni saludan entonces qué personalidad tienen qué madurez tienen qué sensibilidad tiene el niño cómo enfocamos nosotros el problema cómo era la relación con con mi otra parte con mi pareja entre él y mi hijo antes cierto todo eso hay que tenerlo en cuenta entonces al tener una nueva pareja ese hijo va a tener unas reacciones propias que van a demostrar muchas cosas por ejemplo rechazo u odio a tu pareja y no que tu pareja sea malo o le haya hecho algo malo simplemente acuérdese para él llegó un rival un rival que le va a quitar el amor de su mamá o el amor de su papá un rival que va a hacer de que ya no duerma con mamá o con papá un rival que se va a ganar los besos y las caricias y los abrazos que eran de él así lo ve él no porque sea malo sino porque lo va a ver como un rival el niño va a poder presentar ansiedad a veces falta de respeto hacia la otra persona va a tener llamadas constantes de atención por ejemplo hay niños que cuando llega alguien a la vida de su padre o su madre no controlan los esfínteres y hacen pis se orinan en la cama o cosas más grandes o en la ropa simplemente para llamar la atención simplemente para decir mamá aquí estoy papá aquí estoy ¿por qué? porque muchas veces como estamos en el proceso de conquista en el proceso de enamoramiento enfocamos todos nuestros sentidos todas nuestras cosas a nuestra mejor versión de nosotros a mostrar lo mejor de nosotros para que la conquista sea eficaz y no sea algo fallido y nos olvidamos de que tenemos hijos entonces empiezan a charlar que el whatsapp que una carita que esto que te quiero que te amo que eres lo mejor y el hijo por ahí en el rincón entonces entonces él tiene que llamar la atención a decir hola por aquí estoy todavía vivo acuérdense de mí y es donde él empieza a llamar la atención cierto no es que estar enamorado y tener todo este tipo de cosas para ganar la atención y el amor del otro no es que sea malo porque eso es parte de la relación de pareja pero la biblia dice haciéndolo uno sin dejar de hacer lo otro o sea piense que usted tiene uno o varios hijos alrededor suyo a veces los muchachos presentan rabietas celos aislamientos pesadillas algunos de ellos de inmediato se apegan a la nueva persona u otros por el contrario ni siquiera se los acerque irritación algunos presentan disminución del apetito cierto y cosas así parecidas entonces esas son como algunas reacciones dentro de lo común o dentro de lo típico para para esos hijos que tienen una nueva pareja de mamá o de papá en casa entonces que hago aquí viene la pregunta ya sabemos que es lo que les pasa como ellos perciben todas estas cosas como lo sienten la pregunta aquí es pastor que hago que hago entonces lo primero es verbalizar el tema que quiere decir eso miremos a nuestro hijo como un ser competente y activo o sea al muchacho y que a la importancia cierto porque porque él tiene problemas de niño no de adulto y a veces nosotros miramos como algo casi que insignificante los problemas o las necesidades de nuestro hijo es que yo no lo entiendo a él claro es que usted ya piensa como viejo usted piensa como adulto y él piensa como niño es que yo no sé por qué está así es que él no le ha hecho nada es que mire que ella le trajo esta peluche es que ella le trajo una y no le recibe y no lo quiere eso hay que hablarlo cierto entonces que hay que hacer en ese momento explicarle que que la la persona que llegó no intenta sustituir al que se fue antes más bien que siempre podrá contar con papá y con mamá se ve la importancia de hablarle bien del otro que si llegó un nuevo caballero a la vida de la dama no hay que decirle ahí llegó tu nuevo papá no hay que decirle tu papá seguirá siendo tu papá y yo seguiré siendo tu mamá él es mi novio o es mi esposo eso hay que explicárselo a él que él que él entienda que la que simplemente llegó una persona a la vida mía y que va a compartir con él cierto que como adulto yo tengo derecho de rehacer mi vida tengo derecho de ser feliz cierto cuál es el problema que si al niño nunca le han tenido en cuenta sus preocupaciones sus dificultades puede que ahora él no sepa cómo expresar lo que está sintiendo entonces siempre dígale papá y mamá siempre estarán contigo siempre estarán de tu lado siempre vamos a estar pendientes papá siempre te va a querer mamá siempre te va a querer y él va a poder expresar sus preocupaciones sin el temor de ser juzgado o menospreciado por ser niño la clave es saber hablar con los hijos segundo tenga paciencia debemos darle tiempo a nuestros hijos ellos también tienen derecho a no aceptar todo a la primera a nosotros como adultos hay cosas o situaciones que simplemente no nos gustan y que tardamos en aceptar y somos adultos a ellos les pasa lo mismo es que él tiene que quererlo porque es mi pareja es que ella tiene que quererla porque es mi pareja no así como usted no le gusta todo lo de él él también tiene derecho a que no le guste todo lo suyo simplemente hay que aprender a llevar la situación hay que aprender a enseñarles hay que aprender a convivir cierto a ellos les pasa exactamente lo mismo no hay que imponerle las cosas porque sí hay que racionalizar hay que entender al niño y si le damos la capacidad de cuestionarse y de ver qué le gusta o qué no le estamos dando la posibilidad de construir su propia personalidad e identidad no se acostumbre a imponerle las cosas a sus hijos dele la oportunidad de escoger por ejemplo cuando los niños son pequeñiticos uno les saca la ropa cierto uno les compra la ropa ¿cómo la compra uno? a gusto de nosotros ah mira lo que te compré y el domingo ahí le saqué la ropa póngase esto esto y esto pero cuando ya el niño tiene sus siete años seis años bueno no sé de qué edad empezarán ya hoy en día ya el niño dice esa ropa ya no me gusta no me quiero poner eso ya empieza a mostrar sus gustos cuando son pequeñas a las niñas les cogen dos chulitos o dos colas que ya van a algunas partes y las peinan hasta lo más de lindas como niñas pero cuando ya la niña tiene cierta edad ya le dice no me peine más así que ya no me gusta está formando su propia personalidad y está formando su propia identidad usted no lo puede uniformar como a usted le gusta ¿por qué? porque a él le gusta un color a usted le gusta a usted le gusta una forma a usted le gusta la otra y en cuestión de pareja meterle a las malas que es que tiene que querer a su nueva pareja no daños eso es despacio ellos despacio ¿por qué? porque a veces les obligamos a dar demostraciones afectivas y los forzamos vaya a darle un beso vaya a darle un abrazo pero si no lo siente si no siente eso hágame el favor y vale a un abrazo o si no ya sabe lo que le va a pasar quizás él lo haga pero no porque lo siente hágame el favor y le da un besito no si lo siente hacer que lo haga yo he visto parejas reconstruidas donde el niño llega al otro y es como si hubiera llegado su papá lo quiere y lo abraza y le da beso eso es bueno porque es espontáneo pero no lo obligue porque eso le nacerá hay veces que que la hermana consigue su nuevo pareja y le dice dígale papá dígale papá que él es un nuevo papá como le va a decir papá si apenas lo conoció si él hay alguna salida si él sabe que tiene papá si habla con él que dígale papá así se haya muerto si él siente decirle papá que se lo diga o mamá pero eso no puede ser algo impelido algo a las malas como forzado no, 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 no porque serán ellos mismos los que elegirán cuando quieren empezar a mostrar su afecto hacia la nueva persona ellos solo son los que eligen en que momento lo empiezan a querer a uno otra cosa que yo les quiero aconsejar siempre dialogue dialogue con su hijo sobre la relación con su nueva pareja lo más fluido posible explíquele y prepare el terreno antes de su primer encuentro cierto y así podrá ver su reacción y pensar si es el momento de presentárselo o no pero también hay que estar seguro de que la relación sea estable al momento de presentárselo pero imagínense su hijo hoy le vi una novia mañana otra pasado mañana otro no, no, no pues hermana con todo respeto le digo su hijo hoy lo ve que está chateando con uno mañana lo ve que sale con otro pasado mañana lo ve que está almorzando con otro en la iglesia entonces su hijo no va a ver algo serio y usted no va a mostrar que es una persona seria o sea si usted está bien hay muchas opciones y uno tiene que explorarlas pero entonces no lleve cada uno a la casa y muéstreselo este es un nuevo papá este es una nueva mamá no, no, no lleve las cosas con calma en el temor de Dios con seriedad y trate de que las cosas se vayan dando pero con madurez es que me toca a veces atender hermanos personas que son en un desespero porque me tengo que volver a casar porque tengo que volver a tener una pareja y eso hoy con uno mañana con otro entonces claro en el afán se casan con personas que no es la voluntad de Dios o no tienen el tiempo de conocerse o no tienen el tiempo de indagar como es la otra persona entonces que pasa otro fracaso y ya su hijo le conoce dos y otro fracaso y otro fracaso entonces sus hijos van a ir creciendo pensando que el matrimonio es lo peor que le puede pasar a uno que lo peor que le puede pasar es casarse y eso no es lo que estamos buscando estamos buscando que su hijo entienda el valor de la familia y entienda el valor de querer y amar la otra persona que debe ir usted haciendo ir planificando pequeños encuentros cierto que se vaya familiarizando con la nueva pareja pero imagínese lo que pasa hoy en día que me tocó verlo en una pareja la hermana se consiguió un novio por internet ay Dios mío se consiguió un novio por internet y fueron novios por internet y cualquier día él vino a la ciudad se conocieron y la segunda vez que vino vino para casarse y entonces al niño de buenas a primeras sin conocer quién era la persona le llevaron un nuevo integrante a la casa sin conocerlo o sea le llevaron un extraño y la hermana quería que el niño corriera y lo abrazara y lo recibiera y se sintiera feliz con un extraño le da alidia a los niños familiarizarse con los hermanos de la iglesia que los ven seguidos en el culto y hay niños que hasta ni saludan mucho menos usted va a querer de que su hijo corra y abrace y besa una persona que nunca había visto entonces le preguntan a un hermano yo no entiendo a mi hijo porque no quiere a mi pareja es que eso salta a la vista hermanos entonces hay que empezar a planificar pequeños encuentros donde se pueda charlar donde se pueda salir a un parque a un paseo a un centro comercial a un restaurante algo así parecido donde el niño vaya adquiriendo confianza con la nueva persona porque es muy bueno cuando el matrimonio es reconstruido y mis hijos se identifican y quieren a la nueva persona y lo respetan y yo yo una vez conocí una pareja donde los hijos echaron a la mamá de la casa y se quedaron con el padrastro yo conocí un caso de esos Manuega donde dijeron no mamá váyase que es que usted usted nos va a dañar a Julano y ellos fueron los que la sacaron un tiempo porque él había sido como un papá para ellos los había querido los había amado los había criado los había respetado y ellos aprendieron a amarlo tanto que defendieron más fácil al nuevo que a la mamá que tenían eso es muy bueno o sea en el sentido que bueno cuando tanto el que llega como los que están concatenan y se aprenden a amar y se aprenden a querer y si llegan nuevos hijos también son bien recibidos eso es muy bueno pero eso es un proceso eso es un proceso en cada uno de las familias que más les aconsejo yo mis hermanos no discutan delante de su hijo si usted va a tener dificultades con su pareja como es lo normal no lo haga delante de su hijo porque él está pensando que el que llegó llegó a maltratar a sus padres a su mamá o a su papá y si tuvo encuentros y lo recuerda con su anterior pareja con el papá o la mamá donde hubo hasta violencia y maltrato inmediatamente eso es lo que él va a recordar lo que sucedió con usted en su anterior matrimonio entonces trate de no discutir entonces ¿cómo actúo yo con mi nueva pareja ante el problema? ¿qué hago yo con mi pareja? ¿cierto? entonces primero la comunicación juega un papel muy importante en este punto pues debemos de ser los adultos los que tomemos las riendas del problema y pactemos cómo vamos a enfrentar el problema con él ¿cierto? deberemos compartir cómo nos sentimos y qué es lo primero que queremos para nuestro hijo primero que todo es muy importante establecer los roles ¿cierto? no se tienen que ocupar roles a los cuales no corresponden por ejemplo si es un hombre el que llega a la casa ¿hasta qué punto va a tener autoridad ese hombre con mi hijo? porque es que si él es su pareja y él es el proveedor él tiene cierta autoridad con su hijo ¿y qué pasa? que hay madres que se casan y no quieren que al hijo se les diga absolutamente nada que vivan como pequeños reyes que llegue a la hora que sea que haga lo que quiera que si quiere no estudio que si quiere esto y que su nueva pareja sea como ¿qué? como un maniquí en la casa eso tampoco es así porque si él es su nueva pareja y él está ayudando a criar a sus hijos él tiene una cierta autoridad sobre ellos lo que yo no comparto es que llegue a golpearlos o a maltratarlos no eso no pero él tiene el derecho de decirle levántese y haga algo levántese y ayude en la casa vaya haga un mandado él tiene el derecho él tiene el derecho de decir apago el internet él tiene el derecho de decir aquí la entrada es a tal hora ¿por qué? porque cuando usted no le da el respaldo a su pareja en eso se crearon dos 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 frentes de batalla en la casa y su hijo siempre va a ver a su pareja como un intruso como el canzón hace poco me tocó hacerle una pareja que era reconstruida una terapia debido a eso debido a que la mamá protegía tanto a su hijo que el hijo terminó viendo a la pareja de la mamá como su enemigo y decía yo no veo la hora de que se vaya de que nos deje solos y no porque fuera malo porque le proveía de todo le daba educación le daba de todo pero no le podía decir nada porque ella le decía es que es mi hijo hermano eso no es así no es así al estar en la casa tiene cierta autoridad sobre él y yo quiero que eso le quede muy claro no tiene la autoridad ni de golpearlo ni de nada así porque como si tiene la autoridad para pagarle el colegio porque si tiene la autoridad para mercarle porque si tiene la autoridad para comprarle la ropa porque si tiene la autoridad para sacarlo a pasear pero al momento de llamarle la atención ahí si es el hijo suyo no señor eso no es así hombre o mujer tiene autoridad sobre los hijos que hay en la casa y no es no es más no es no 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 que porque su hijo que no me lo toque que no me lo mire porque es que vive en el mismo techo y dice la biblia como andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo hermanos viven en el mismo techo y por vivir en el mismo techo tiene autoridad sobre él y sobre todos porque papá y mamá o sea la pareja tienen autoridad sobre todos los hijos que vivan ahí porque ahora llegamos a las familias reconstruidas donde yo llego con mis hijos tú llegas con los tuyos entonces son los míos los tuyos y finalmente muchas parejas optan por tener uno o dos hijos más entonces los tuyos los míos y los nuestros entonces eso de establecer los roles en la pareja es muy importante porque si él no le puede decir nada a su hijo entonces tampoco tiene la obligación de darle nada así de sencillo no tiene la obligación de darle nada ¿por qué? porque si es su hijo entonces manténgalo usted eso sí cuando esté en problemas y cuando esté en dificultades no lo meta él a que se la solucione ¿cierto? el problema que yo estaba tratando con esta pareja era que el hijo la mamá le dijo hágame el favor y no se meta en nada de la autoridad con mi hijo en nada entonces el esposo se hizo a un lado ya el hijo tiene unos 17 años y ya maltrata física y verbalmente a la mamá entonces en algún momento él ya no se aguantó de que le estrujara a su esposa de que la tratara mal y por poco se agarran en una pelea y en una batalla acampal gracias a Dios son cristianos el papá y la mamá pero todo empezó porque la mamá desautorizó desde el principio a su nueva pareja le dijo a mi hijo ni me lo mire ni me lo toque que es mi hijo no es su hijo entonces ¿qué hizo él? se hizo a un lado apenas llegaron los problemas ahí sí venga ayúdeme ayúdeme con un muchacho de 17 años que ya son casi de 2 metros eso no está fácil eso no está fácil entonces hay autoridad debe haber respeto debe haber límites de un lado y del otro ¿cierto? debe haber un buen acercamiento una buena metodología para que los valores y el amor fluyan para que esa compresión y ese y ese engranaje pueda funcionar desde un desde algo bien bueno desde algo bien agradable que bueno cuando las familias pueden si hay dificultades y hay momentos difíciles pero pueden vivir bien en términos generales pueden vivir bien entonces hermano ¿qué le debe decir usted a su hijo? enséñele que su nueva pareja no va a sustituir al que había antes a su papá o a su mamá no enséñele que las cosas van a cambiar pero para bien para bien de todos para bien de él y para bien y para bien del otro que la persona que llega es una persona que quiere a su papá o a su mamá no es que él me ama él me quiere y él te va a querer a ti o sea enséñele a su hijo a tener confianza en la nueva relación sino que es que yo le digo cuando ya van dos o tres o cuatro relaciones ya el muchacho no cree ya no le creo más que usted ha tenido cuatro esposos ya no 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 entonces no te preocupes por mostrar lo que no demuestra la realidad demuestra que llega una persona y que eres feliz y que te va a querer y que lo va a querer y que los va a ayudar y que posiblemente mañana va a llegar otro integrante que va a ser un hermanito todo este hermano en el trato que usted le dé a su hijo trata de entender que es posible que él se siente inseguro y que por eso no acepte a tu nueva pareja